Alumnos de educación básica, docentes y administrativos de los distintos planteles públicos y privados iniciaron esta mañana de manera oficial el ciclo escolar 2018-2019 con la implementación del nuevo modelo educativo. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación Pública informó que el 98% de los planteles educativos en la Ciudad de México, que reportaron afectaciones por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, fueron totalmente rehabilitados y operan con normalidad para el inicio del ciclo escolar. Únicamente 52 de 2.800 planteles de educación básica, es decir, 2%, gradualmente irán incorporándose al servicio en la medida en que las condiciones de seguridad sean óptimas para el inicio de clases, aunque los alumnos de estos planteles retomaron sus actividades académicas en otros inmuebles educativos y en aulas provisionales. La SEP detalló que en cuanto a los planteles en reconstrucción en otras 10 entidades del país, los gobiernos estatales son los responsables directos de su intervención, y de acuerdo con la información reportada, 7 de ellas registran avances del 85% al 100%, excepto Chiapas con 76%, Oaxaca con 70% y Veracruz con 50%, por lo que en el país se iniciaron clases en casi el 99% de las escuelas de educación básica y se mantienen las aulas móviles necesarias. A la par de que 25.4 millones de alumnos de educación básica arrancan el ciclo escolar 2018-2019, se inicia la primera fase de implementación del plan y programas de estudio del nuevo modelo educativo para los tres grados de preescolar primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Para la implementación exitosa del plan y programas, se han capacitado 1.019.090 docentes en el marco de la Estrategia de Formación Continua, Notimex.